HCH felicita a todos los cumpleaños en este día. Muchas felicidades a Erick García por estar cumpliendo años el día de hoy. Que Dios te bendiga y que la pases muy bien. Queremos felicitar a Melanie Martínez por estar cumpliendo hoy 4 añitos de edad. Les saluda toda su familia que la ama mucho. En este día tan especial saludamos a Doris García por estar cumpliendo sus 3 añitos de edad. Que Dios te bendiga y derrame muchas bendiciones sobre tu vida. Queremos felicitar al rey de la casa, Darwin Bonilla. Hoy está cumpliendo años de parte de toda su familia que te ama mucho. Muchísimas felicidades para Doris García por estar cumpliendo años el día de hoy. Que Dios te bendiga y que la pases muy bien. Feliz cumpleaños a la mejor madre, Albina Sánchez. Que Dios te derrame muchas bendiciones sobre tu vida. Te desean toda tu familia que te ama mucho. En este día tan especial saludamos a María Chávez por estar cumpliendo años. Que Dios te bendiga y derrame muchas bendiciones sobre tu vida. Muchísimas felicidades para Arnaldo Godoy que hoy cumple sus 45 años de edad. La saluda a sus hijas y demás familiares. Queremos felicitar a la princesa de la casa, Casey Torres. Que hoy cumple sus 4 añitos de edad de parte de su madre y todos sus seres queridos. HCH felicita a todos los cumpleaños en este día. Agradecimientos a todos los cumpleaños en este día.